Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar No llores más, nube de agua Silencia tanta amargura Que toda leche da queso y toda pena se cura, nube de agua